Música I don't want no more, you're just a playboy Chapa, Chapa Y ya no se acuerda Tres años afuera Fui su amor Un día nada más Conquistador de Cardón Chapa, Chapa Es un nombre de corazones Libro profesional Que vive en discotecas En las barras de bar Conquistador de Cardón Enjoy it baby, cause I don't want it Chapa, Chapa Chapa, Chapa Chapa, Chapa Son los dos sus chiquitos Es hijo de papá Con su destapotable Os quiero caminar Cuidado chicas Conquistador de Cardón Verónica 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 Chapa, Chapa 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 Chapa Mmmhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿Cómo es posible Parece que con 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 Que esa muñeca Me puede insultar Conquistador de Cardón Así. ¡Hit the rumbo! 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 ¡Hit the rumbo!